Hola amigos, mi nombre es Antonio Bolinches, soy psicólogo clínico, pero me interesa también mucho resolver o hacer aportaciones desde la psicología humanista para intentar resolver los graves problemas sociales que se plantean en estos inicios del siglo XXI. Y uno de ellos para mí importante es la pérdida de credibilidad y la mediocridad de los políticos que dirigen los destinos del mundo. ¿Por qué creo que la mayoría de ellos son mediocres? Creo que es la conjunción de tres razones básicas. La primera, que el mundo cada vez es más complejo y por tanto es mucho más difícil entender lo que ocurre y canalizar lo que ocurre de manera adaptativa. Segundo, los políticos han perdido credibilidad y por tanto las personas honestas se apartan de la política, con lo cual se produce una selección social negativa. Y tercera, los políticos para mantener su imagen utilizan la hipocresía social. Yo defino a un político como una persona que aparenta lo que no es y disimula lo que no sabe. Bien, hasta que no surjan políticos que aparenten lo que son y acepten lo que no saben, el mundo no empezará a cambiar y orientarse hacia una cultura política donde los hombres competentes alcancen el poder. Y no como ahora que casi siempre son los menos éticos porque son los que tienen menos escrúpulos para poder poner zancadillas a los demás. Gracias por vuestra atención. Gracias.